El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montavideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Juan Pedro, un gusto saludarte, gracias por estar. Antes que nada, muy feliz cumpleaños. ¿Cómo te va? Gracias tú y yo, tanto tiempo. Sí, hemos intentado, varias veces vimos la posibilidad, pero me parecía que estaba bueno siempre ser positivo. Y qué mejor que un cumpleaños de Peñarol y en un momento que nos toma a pocas horas de una revancha en el cual todos tenemos mucha ilusión para llegar nuevamente a una final continental, ¿no? O sea que, nada, como dice el eslogan, a 130 años de amor eterno y Peñarol querido, ¿no? Y la verdad que esa pieza de Ian Andúrigan me parece que está fantástica, con la voz del querido Indio Atrás, que lo hace muy bien y recorre todas las partes y nuestras fibras de todos los manchas del Uruguay y del mundo entero. Juan, a ver, siendo vos dirigente en su momento, hoy no puntualmente participando en la dirigencia, pero obviamente con una presencia importante siempre en la realidad de Peñarol. ¿Cómo vivís un día cuando se festeja un nuevo aniversario? ¿Es distinto, es diferente? ¿Hacés cosas diferentes a lo que habitualmente hacés en otros días? Contanos un poco. Sí, sí, porque la gente es muy cuidosa y, bueno, si se hace parecido a los cumpleaños, en mi caso los 14 de julio, yo tengo un segundo cumpleaños que es el 18 de septiembre, porque recibo mensajes de jugadores, de jugadores, de íntimas, de amigos, de contra. Este, evidentemente que el 28 de septiembre, desde que tengo uso de razón, para nosotros siempre ha sido muy especial. Y, bueno, y hoy no escapa eso con el condimento que te decía de estar cerca de una instancia importantísima para la institución, la cual todos tenemos mucha fe y mucha ilusión, a pesar de que el resultado fue adverso. Yo le tengo mucha fe al equipo de que podamos revertir esta situación y poder disputar históricamente en el centenario, que sería la primera final que tendría Peñarol en el suelo uruguayo, porque históricamente todas las definiciones de Peñarol siempre fueron fuera del país. Claro, claro, claro. Juan, ¿quién fue el primero que te mandó un mensaje saludándote por el cumpleaños de Peñarol? Chilaber. Chilaber, mirá vos, mirá vos. Sí, sí, Chilaber. ¿Qué recuerdo tenés de aquel Peñarol con Chilaber? Sí, bueno, era un momento complicado que había que borrar el trinco, surgió la posibilidad de Chilaber, que justamente lo arrimó mi hermana, Patricia, a través del Tongo Valdés. Tongo Valdés es un rematador agropecuario y había coincidido con José Luis en un espada o algo así. Bueno, ahí surgió la primera posibilidad. Me encontré con él en Buenos Aires, lo vi bárbaro con la cabeza, como siempre. Pero bueno, José Luis es un ser especial y después continuó una enoja y muy linda relación con mi hijo. Los dos muy frontales. Y creo que Chilaber le dio una personalidad a ese equipo. Y bueno, portamos un... Creo que en el final ya estaba en el tricampeonato, creo, ¿no? Y bueno, Chilaber le dio una cosa de personalidad y múltipla ganadora increíble, ¿no? Aparte de lo que ha hecho socialmente, ¿no? Es una persona que de afuera parece muy duro y es un ser humano excepcional, aparte del crack que sigue, ¿no? Es un ganador en todo el lado que fue, es un tipo excepcional, ¿no? Así que bueno, después de todos los mensajes de todo tipo y color que forman parte del folclore de los 28 de septiembre o digamos los 27 de noche, ya de madrugada, de medianoche porque ya empiezan los fuegos artificiales y las cosas. Y bueno, ya a veces en los edificios, en los banderas, los manchas somos muy especiales, los vivimos muy apasionadamente. Yo creo que el otro día el homenaje en el Palacio Legislativo me pareció que estuvo muy bueno, como está muy bueno también, se da el momento, hacer a Nacional o a las instituciones porque yo creo que los clubes, en el caso de Peñarol, me voy a referir a Peñarol, son muy importantes en la sociedad uruguaya, en el ánimo de la gente, en la formación de la gente, en la marca país. Y cuando hay alguna gente que se ruboriza porque se pierde 20 minutos, yo creo que se ganan 20 minutos. Hay discusiones a veces estériles en ese mismo ámbito que no llevan a nada. Y me parece que hacer un homenaje a una institución que es tan importante en el país para los uruguayos y que ha formado y que ha dado alegría, me parece que está perfecto. Y ojalá que se pudiera hacer porque también forma parte del ámbito legislativo, premiar a los valores nacionales. Te cambio la pregunta, ¿a quién saludaste? ¿Qué fue el primero que saludaste por el aniversario de Peñarol? A mis hijos. Siempre que ya son grandes, son más chicos, ya estaba durmiendo, pero con los grandes siempre tenemos una comunión muy especial, ¿no? Ahora después te voy a mandar un video de mi nieta mayor el otro día contra Paranaense. Y si la cantando, que si la viera la mamá y las abuelas, Dios, Dios marido. O la bisabuela, mis abuelas. Claro, claro, claro. Pero bueno, somos parte de lo que nos han inculcado nuestros mayores. Juan, vos sabés que eso me sale en este momento recordar al querido Yanuzi, al Kike Yanuzi. Yo con Kike tuve una relación de mucho vínculo después que se retiró. Entonces yo lo que le decía a Kike, le digo, Kike, después que te retiraste, yo no sé si... Y cada tanto lo llamaba, cada tres meses lo llamaba, hablaba todos los días con él, o día por medio. Y lo llamaba cada tres meses y lo sacaba al aire. Le digo, yo no sé si después que te fuiste, te volviste más sabio, pero la verdad decís cosas que yo antes no te escuchaba decir. Y yo lo que te pregunto a vos, Juan, es esto. Desde que formalmente no estás en la diaria de Peñarol, que has tomado un poquito de distancia, pero no en el sentimiento, sino en la actividad diaria. ¿Qué te ha permitido este tiempo, con relación quizás a lo que no te permitía antes, siendo presidente de Peñarol, porque todos los días tenías que tapar un incendio, o tenías que minimizar un incendio? Esto es, cuando hablamos de que el urgente muchas veces no te deja actuar en lo importante. ¿Qué podés pensar hoy de Peñarol, en esta situación actual, que de repente, por la situación cotidiana de ser el presidente y estar permanentemente en todos los temas, en aquel momento no te permitía? Es muy sabio lo que decís. El tomar distancia de las cosas, de poder ver las cosas de otra manera. El día a día, la cotidianidad, a veces nos consume a los afectos más importantes, en las parejas, en padres e hijos, en el laburo. El día a día es algo que la cotidianidad, lo que dicen los psicólogos de la escuela de Freud, la cotidianidad es terrible, es erosiva. Y desde ya, hay un dicho que, viste, los pintores de brocha gorda, están pintando. Generalmente, ellos no ven el defecto de la pintura, porque están pegados a la pared. Pero de repente, si vos venís, y vos le decís, mira, hay un defecto, porque estar tan cerca de las cosas, y yo no estoy hablando de los defectos, simplemente estoy hablando. Es un dicho lo que me quiero decir, que el tomar distancia ve las cosas de otra dimensión. Y, bueno, y aparte, uno puede mirar, no los fines de semana, pero de lunes a viernes, sin pasiones. Entonces uno puede ver las cosas de otra manera. Y eso es muy importante, es muy importante en toda actividad. Así que, pobre Pique, yo no lo entendí cuando se recibió tan joven, pero seguramente también pedía esa sabiduría, porque quizás se le había apagado el juego interno, o lo había desgastado el día a día, y quería disfrutar. Y eso también es sabiduría, Pique. Sí, absolutamente, absolutamente. Hoy, estando en esta situación actual, por ahí de repente ves algún tema, o analizás algún tema de la época cuando eras presidente, y vos decías, pensar que en aquel momento me quemaba las pestañas por tratar de resolverlo, y hoy visto de esta manera, la solución hubiera sido mucho más sencilla. ¿Te pasaba eso? ¿Te pasa eso hoy? No, obvio. Porque cuando se hace un pleno incendio, lo que se hace es apagar el incendio, y después ver las cosas. Entonces, como con ánimo de bombero, o con ejemplos de bombero, te diría que el juego siempre se apaga. Todo es solución. En ese momento, máximo cuando, con un cargo de tanta exposición, cuando vos convirtiste en institución como Peñarol, en definitiva, a mi entender, sos el responsable del buen o mal humor de mucha gente en este país. Te ayuda, la ansiedad por solucionarlo, a veces se lleva a cometer errores, o el deseo de darle más felicidad a la gente, a veces se hace felicitar por caminos, que de repente, si uno lo viera, lo ves con tranquilidad, hubieran sido otros. Pero, es muy difícil, porque cuando estás, la pasión es la pasión, el deseo es el incendio, y por eso, hay que tratar, yo muchas veces lo lograba, de tener cabeza fría, y no dejarse manejar por el ecosistema que forma el fútbol, que son los periodistas, y sabe lo que pasa, que el hincha o el socio, quizás sabe de tal tema, no sé, un porcentaje, el periodista un porcentaje mayor, pero, pero lo que estás adentro, vos sabés la cocina, y las cosas que hay que hacer, que a veces de afuera no se comprenden. Claro. Y bueno, pero la vida, como decían los sabios, la vida es única, porque no se puede ir para atrás, no sería nada más, imagínate, si yo, si a vos, a mí, o cualquiera de sus compañeros, o los oyentes, si uno pudiera decir, pongo pausa, y pongo review para atrás. Claro. Y sería, bárbaro, porque no cometeríamos errores, pero también forma parte, de la vida, tener que, que, que jugar, que decidir, y tener la posibilidad, de llegar para atrás, juega parte de la, de los lindos de la vida también. Claro. Juan, vos sabés que un día, un amigo, hace no tanto tiempo, me dijo, Boise, ¿por qué vos no podés ser dirigente de Liverpool? Le digo, porque soy tan hincha, y tan fanático de Liverpool, que a la hora de tomar decisiones, me podría más ser hincha, que el dirigente. En esto de, que algunos entienden, que la tarea del dirigente, realmente es administrar pasiones. ¿Pensás que esto es así? Que quizás la tarea más difícil del dirigente, ¿cómo administro las pasiones de los hinchas? Totalmente. Totalmente, uno lo hace por pasión, pero en este caso, a veces, tenés que tomar decisiones, que te duelen enormemente. Claro. Vender un jugador, despedir a un técnico, o sea, dar de baja, también a un jugador, no renovarle a un jugador, son cosas muy dolorosas, porque en definitiva, votás espalda con espalda, con esa persona. O cuando tenés que, a veces uno tiene que ser, si uno hubiera sido egoísta, en mi caso personal, en vez de, de apostar a lo que se apostó, que eran las formativas, el que está dando este resultado, de repente, si uno es egoísta, dice, bueno, el que venga se arregle, y hubiera sido mucho más fácil, no invertir tanto dinero, y tanto esfuerzo, en la formativa, que, que, que en definitiva, es lo que genera, la salud, deportiva, y económica, de la institución. Yo estoy seguro, que en vez de, de invertir, no de gastar ese dinero, en formativa, no hubiéramos invertido en jugadores, seguramente hubiéramos ganado, muchos más campeonatos de jugadores, pero, pero, ¿estaría contento, con la, con la conciencia de uno? No, tenés que, yo no estaría tranquilo, porque, hubiera preferido, nada más, que el presente, y el presente, es muy importante, el pasado también, pero si, si no trabajas para el futuro, se pasa como clubes, que han ganado un campeonato, y después, prácticamente, desaparecieron, a nivel local también. Sí, 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 Juan, ¿qué sentís cuando, hablando justamente, te hago dos preguntas en una, hablando de los chicos, de los juveniles, ¿qué sentís cuando el canario, Lórez Martínez, es citado portavales a la selección, va, juega, debuta, con Bolivia, y hace un gol, que el propio Facundo Torres, también fue citado, y ya tuvo sus, sus minutos en, en la selección uruguaya, y te sumo la otra pregunta, ¿y qué sentís cuando, en el campeón del siglo, donde vos tuviste una incidencia, absolutamente, fundamental, y notoria, juega por primera vez la selección, aquel recordado partido de, de eliminatoria, ganándole además, en el final, de la manera que le ganamos a Ecuador? Bueno, mirá, esto es un gran periodista, y no lo tengo que decir yo, pero, dice con la tecla, porque, yo quería ver en la selección, los dos, los dos partidos, y para mí, fue muy removedor, porque, yo veía, en esos 90 minutos, veía que, que valía la pena el esfuerzo, eso que te decía, de la formativa, que el medio cuadro, era de Peñarol, y justamente, estaba jugando por primera vez, en el estadio de Peñarol, en el cual también, le pusimos mucha energía, o sea que, en esos 180 minutos, este, para mí fue, un espejo, en el cual, pude, pude ver, las, las arrugas, y las canas, que tengo, este, pero que valió la pena, porque, la vida, es un camino que, que vale la pena el legado, y vale la pena los desafíos, como tu papá hizo la operación Coraje, y eso, que para Liverpool, en ese momento, era soñar, es muy grande, claro, con la, con la gira, que vos seguramente, no sé si te recordarás, sí, la recuerdo perfectamente, claro, que hicimos por Europa, que hicieron por Europa, ¿qué es lo que fue en el año 71? 71, 71, sí, 71, y bueno, y eso lo hacen, la gente que piensa en grande, y que piensa en la institución, y, y, y a vos, que corresponde la generación de la ley, pero sabes que es muy bien, que tus viejos, pues son grandes, como piensan grande, Palma, ¿no? Igual, este, yo más de una vez le dije, José Luis, tenés que dejar algo, más allá, el complejo, donde están las formativas, que es una maravilla, el orden, de, de los logros que están llegando, deportivamente, que se negaban, pero creo que, eh, merecería, en ese lugar histórico, como es en, el estadio de Valverde, alguna, alguna, ayorneamiento, este, porque creo que, que se lo merece Liverpool, se lo merece Palma, Está bien, está bien, Juan, pero no muy de acuerdo, ¿qué haces, qué haces hoy, puntualmente, en el aniversario de Peñarol? Mirá, eh, como siempre, eh, mi rutina deportiva, se cortó por, una lumbalgia, y se los han, bueno, eso nos pasa, nos pasa a todo, sí, 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 este, ahí tengo un buen, eh, un médico, acupuntura, el doctor Montero, que me encuentro, acá, a ratos jugadores, de todos los clubes, ahí, que más o menos, me ayuda, y bueno, voy a, a trabajar, y obviamente, eh, que voy a, con gusto, a contestar, mucho WhatsApp, de gente, cálida, que se acuerda, como te decía, ¿no? De un segundo cumpleaños, de uno, así que es un día, muy especial, seguramente, ahora, saliendo para la oficina, voy a ver unas cuantas banderas, este, o camisetas en los balcones, todo forma de la, de la linda pasión que es el fútbol, así que, un día especial. Está bien, ¿de qué se tiene que agarrar Peñarol? Te lo pregunto ahora como hincha de Peñarol, en la, en la segunda semifinal que se va a jugar el jueves, en función que en el partido de acá no se fue, no se consiguió el, el resultado esperado, yo lo que decía los otros días era, si vos me decís que hay un enfrente, un equipo brasileño, que tocó de una manera, que profundizó, lo que colectivamente, en el tema de, de la conquista de los goles, que creo que fueron más errores, de Peñarol mismo, que mérito del rival, ¿de qué se debiera agarrar Peñarol, pensando en una eventual clasificación, el próximo jueves? Bueno, por parte, primero, me parece, que se fue muy injusto con, con Dawson, lo que pasó en el primer minuto, es una fatalidad, que pasa continuamente, en los partidos, y bueno, es una jugada, es una jugada normal, que pasa a lo largo de todos los minutos, lo que pasa es que termina un gol, pero yo no veo que, el arquero, tenía muchas posibilidades, una pelota rarísima, una pelota boba, y el segundo fue un marinazo, ahora, me da la impresión que, el Paranáense es un equipo, gaúcho, o, o un equipo, digamos, más rioplatense, no es un equipo, típico, brasileño, comparto, comparto, es un equipo que meten, con físicos grandes, yo lo que me agarro, para que Peñarol tenga chance, es que Peñarol tiene velocidad, y tiene gol, y tiene llegada, y yo soy optimista, de que Peñarol, pueda, pueda revertir la, pueda revertir la chance, la serie, ¿no? Si, esta gente llegó, tenemos hasta un gol, no, 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 después, o sea, hasta te lo digo al revés, imagínate que, nos hagan un gol, o nos hagan dos goles, vos hasta, hasta el final, lo vas a tener acorralado, porque con un gol solo, aunque vayas perdiendo dos a cero, con un gol solo, vas a final, o sea, es un partido de, de tranquilidad, ojalá que, que podamos contar con, con Canovia, ¿sabes? Porque el Canovia hoy, es un jugador, eh, vital, vital, para la institución, para, para este plantel, digo, ¿no? Si, digamos que justamente, no, no cae en el mejor momento, lamentablemente, toda esta situación, ¿no? Ya, ya, y apartelo, si vos dijeras, bueno, uno ve a Agustín, como diría mi viejo, es ideal para que se case con la hija de uno, tipo prolijo, este, pero bueno, yo confío que, que vas a ser una buena defensa, va a una nutria delegación, con un profesional, como Horacio González Múnich, que lo conozco hace mucho tiempo, y que, ha dedicado buena parte de su vida profesional, al tema este, ¿no? así que, mirar con, con mucha ilusión, y, este, y, 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 que Peñarol, y, 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 En el Gran Parque Central. Así que te mandamos un abrazo, te mandamos una felicitación enorme. El deseo de un muy feliz cumpleaños y a través tuyo lo hacemos y lo materializamos contigo para todos los socios e hinchas de Peñarola aquí en Montevideo, en el interior y en el exterior del país, que son muchos, por cierto. Desde ya. Feliz cumpleaños, queridos mandas. Esto, los que somos mandas sabemos lo que sentimos por nuestro querido Peñarola, eterno amor a nuestro querido Peñarola. Así que, salud y abrazo grande a ustedes, Pilla, y hago extensivo con tu audiencia a todos los mandas del mundo, no solo del país. Abrazo grande, Juan Pedro. Vamos arriba. Arriba.